Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Majestuoso su nombre es La tumba vacía Ahora está El cielo se clara Tu gloria brotaba alma, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el nombre y autoridad. Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre, el nombre de Jesús pide. Poderoso es un hombre, incomparable ser. Poderoso es un hombre, no hay otro hombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el nombre y autoridad. Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre, el nombre de Jesús pide. Poderoso es un hombre, incomparable ser. Poderoso es un hombre, no hay otro hombre. Poderoso es un hombre, no hay otro hombre. Poderoso es un hombre, no hay otro hombre. Poderoso es un hombre. Poderoso es un hombre. Poderoso es un hombre. Gracias.